Hello, yo soy Dan Lok Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy quiero que me acompañen a vivir una experiencia a un Starbucks Pero no crean que es este Starbucks tradicional A ese no me voy a ir a meter, me voy a meter a uno VIP Que VIP es el Starbucks más grande del mundo que se encuentra aquí en Chicago Así que vamos a ver que tal los va Oigan, pues vine hace rato al Starbucks VIP que les decía SS Pero yo no contaba con que iba a haber demasiada gente Eran dos horas y media de fila O sea, imagínense la cantidad de gente a estar increíble Y son cinco pisos, ahí se ven cuatro Porque el quinto piso es la terraza, ahí está el otro lado Pero pues bueno, vamos a ver que tal nos sorprende este Starbucks VIP Y por cierto, se llama Starbucks Reserve Roastering Primera diferencia Nunca me había tocado un Starbucks que venda su propia mercancía O sea, mochilas, termos, cobijas, playeras Vean Ya entré y les voy a dar un pequeño tour y les voy a ir explicando Hoy es viernes, hay bastante gente Y he visto varios grupos con amigos que se vienen a tomar un café o una copa Y de verdad todos los pisos desde que entras huele deli todo a café Chequen, toda la mercancía tiene una R y una estrella Aparte de que todo está súper bonito Vean este termo, me encantó Vean, esta pared me encantó Dice Chicago Pero les quiero enseñar de qué está hecha Está hecha de todas las etiquetas, de todo el tipo de café que venden aquí Vean, por ejemplo, unos son de Hawaii, de Kenya, de Costa Rica, de Etiopía Jamaica, Blue Mountain Colombia, creo que ya lo dije Brasil Perú Vean, o sea, la idea está súper original Esta parte de aquí es lo que recomiendan del día Y la trivia, aparte vean, eso está bastante original Literal parece como una estación del tren Vean Que no se les olvide que apenas estoy en el primer piso Pero les voy a enseñar algo que me llamó bastante la atención En el techo están estos tubos Que ahorita les enseño de dónde vienen Que es de otro piso Pero en estos tubos pasan el grano de café Y va a caer ahí entero Y ya después lo trituran Y te hacen tu café Y literal está súper fresco el café Otra cosa La comida es súper diferente a otro Starbucks tradicional Y obviamente los precios son mucho más elevados Porque acuérdense que es un Starbucks VIP Del primer piso ya se los enseñé todo Así que ahora vamos al segundo Pero quiero que vean como otra vez ya hay fila O sea, de verdad está cañón como se llena Y vean las escaleras Siguen siendo todos los tubos de café Listo Hemos llegado al segundo piso Así que vamos a ver Qué encontramos en este piso Primera cosa muy cool Del segundo piso La vista Y estamos en la avenida Michigan Que esto sería como la quinta avenida en Nueva York El concepto de la decoración aquí es muy original En este piso ahora son portavasos de cosas que venden en este piso Que por cierto, hay un bar Que no sé si me dejen entrar Obvio por ser menor de edad Pero chance mando a mi mamá a que les grabe un poco Vamos a dejar el segundo piso Y ahora vamos a visitar el tercero Me acabo de dar cuenta que en cada piso se visten diferente Pero en este todos traen un sombrero o una gorra Si se fijan, vean ¿Ya vieron? Y acuérdense que siguen estando los tubos de café Y aquí te dicen, o sea, en cada uno de dónde es No alcanzo a ver muy bien, pero ahí dice Solo alcanzo a ver el tercero que dice que es de Colombia Algo que también me llama mucho la atención de aquí Es que los baristas, o sea, los que te sirven las bebidas Están, o sea, vestidos totalmente de otro concepto Vean, ahí están haciendo un helado El punto es que están vestidos totalmente diferente Y todos, o sea, de la misma temática Ahorita se los voy a enseñar Oigan, pues en el cuarto piso Ahora están vestidos, vean De blanco y negro Pero si se fijan, todos siguen con sombrero En todos los pisos Todos los baristas traen uno De verdad, es impresionante El tamaño que tiene cada piso No les había enseñado que también hay elevadores Pero yo prefiero irme por las escaleras Porque así se ve por dónde pasan los granos de café En el cuarto piso es donde empiezan a caer los granos de café Y se van distribuyendo en los tubitos que les enseñé Donde va cada sabor o cada grano de café En la barra del bar está este código Donde tú haces tu reservación Para tener tu propia experiencia como más nice Por así decirla Vean Voy a intentar llegar al quinto piso Porque es con reservación Porque es la terraza que les decía Entonces vamos a ver si no, vamos a regresar Si es aquí Si es aquí Ah, está cerrado Ni siquiera necesita reservación Ok, está cerrado Entonces les voy a enseñar cómo se ve Oigan, pues como ya les dije Está cerrado Pero se ve bastante cool Imagínense ahorita como está de noche Con el aire tomándote algo La vista está increíble Vean De verdad nunca O sea, en ningún piso pierden la decoración O sea, es como algo muy importante aquí Ay, vean Desde aquí se ve el bar Todas las botellas Pues ya les enseñé los cinco pisos El quinto a medias Porque estaba cerrado Pero evidentemente no me puedo ir de aquí Sin probar algo de comida Y ver cómo te lo entregan Así que vamos al piso Donde pides algo de comer Se me antojó muchísimo este croissant De Nutella Que está en cinco dólares Que en México Para nosotros estaría más o menos En ciento cinco pesos Si está un poco caro Creo que vale la pena Esta pizza se ve deli Aquí está en nueve dólares Que para nosotros En piezas mexicanas Estaría más o menos En ciento noventa pesos Una rebanada Bastante cara la verdad Oigan, pues estoy esperando la comida Y en lo que la espero Mi mamá le fue a comprar El termo blanco Que les enseñé a mi papá Y de verdad que mi mamá Se ve que lo ama O sea, vale 35 dólares Más o menos 735 pesos Mamá, muy caro O sea, muy caro Oigan, pues ya van a cerrar Y ya no te lo traen De la mejor manera Te lo dan en una bolsa Para que te lo lleves Y te lo comas en tu hotel O en donde estés Pero creo que no les había dicho Antier que vine a desayunar aquí De verdad la presentación Y la comida es deli Pero la presentación Es súper bonita Nos lo trajeron En unas como charolas de madera Muy bonito La comida que pedí ahorita A comparación de este día Es totalmente diferente Entonces, bueno Nos tocó recibir La comida de otra manera Y también voy a probar Otra comida Así que vamos a ver Qué tal está esta Vean Este fue el croissant de Nutella Que pedí Se ve deli Y esta es la pizza Que mi mamá pidió Vean Qué deli Bueno, hasta aquí el día de hoy De verdad me gustó mucho Tener esta oportunidad De poder visitar El Starbucks VIP Más grande de todo el mundo Que se encuentra aquí en Chicago La experiencia bastante cool Muy recomendable Me gustó mucho El ambiente El tamaño La comida es deli Cómo te enseñan Cómo la preparan Los helados Del café La vestimenta Si me hizo algo De verdad Muy original También la decoración Todo Solo una cosa Que no me gustó Los precios De verdad está Todo muy Muy caro Todo De verdad Todo muy caro Pero bueno Se entiende por la experiencia Y ya Espero les haya gustado el video No olviden suscribirse Darle like Y comentar Bye Chau